A ver, Enviar no viene para el centro del campo para la defensa, es un jugador que puede desempeñar función en ambas posiciones, tanto central como medio centro, y el entrenador será el que decida dónde va a jugar. Es su característica, bueno, jugador fuerte, muy rápido, yo creo que técnicamente con buenas condiciones, muy dinámico, ocupa mucho campo, un poco un perfil que necesitamos tanto para el expresión central como para el medio campo. Bueno, yo voy a ser poco original, creo que voy a ser mía las palabras que dijo el otro día el míster en la rueda de prensa. Nosotros estamos posiblemente en este momento con alguna carencia, en este momento, es decir, a día 30 de agosto, algunas carencias, fundamentalmente, por las lesiones de tres jugadores que pueden jugar en la demarcación de central de José Antonio Reyes y la todavía no alta definitiva de Piotr Troschowski, evidentemente en estos momentos, pues cinco bajas a cualquier equipo le provocan una debilidad, pero también es verdad que, bueno, pues afortunadamente la reaparición de estos jugadores, en el caso de Trocho, ya prácticamente es muy, muy cercana, y la de José Antonio, Nico, Daniel y Fede, por este orden, pues también se pueden herdar pronto, en algunos casos incluso antes. Esa tesitura nos hace tener que valorar, y es lo que estamos, valorar si las ausencias que ahora tenemos, si son suplidas, pueden provocar en el futuro también overbooking. Entonces, estamos ahí barajando todas esas posibilidades y vamos a decidir, yo creo que, evidentemente, pronto. No tiene por qué ser exclusivamente en esas dos posiciones que tú has mencionado en la pregunta, porque, bueno, estamos viendo el global de la plantilla y sobre ese global ver qué necesidades pudiera haber en un puesto puntual. Es así que puede venir dos jugadores, uno, o posiblemente también puede venir, no venga ninguno. La valoración que tiene el director deportivo la hace en privado. Con respecto a este aspecto puntual, decía, si falta o no firmar a alguien o es necesario firmar a alguien, la hacemos a nivel interno en las reuniones que hemos tenido y que seguro que mantendremos en esta tarde y mañana, porque estamos en pleno comunicación. Sobre la plantilla en general, evidentemente, es otro a parecer. Lo que pasa es que faltan cinco jugadores todavía para que esté al completo. Hay un matiz importante que tendríamos que hablar todos, que tenemos un plazo para inscribirnos en Liga, pero no en UEFA. Es decir, el plazo de los 30 días para inscribir jugadores en el Campeonato Nacional de Liga que no necesiten transfer, pero, evidentemente, el plazo de UEFA termina el día 2. Por lo tanto, gracias a Dios tenemos que competir en UEFA. Lo ideal sería que si hacemos algo fuera antes del día 2, pero también es verdad que nos da la posibilidad esa circular de tener hasta el día 28 o 29 de septiembre. A ver, no, yo, haciendo como me ha tirado el guante el presidente, a ver, la ilusión de la llegada de un jugador no la podemos valorar porque su forma de llegar sea un traspaso o una sesión, ¿no? Porque creo que Marcos Marín a todo el mundo le ha ilusionado mucho y también ha sido una sesión. Lo que pasa es que nosotros, como bien dice el presidente, desde viernes anterior ya intuíamos que Joffrey iba a pagar su cláusula de dirección y lo que hemos hecho es traer al jugador, no sustituto, porque evidentemente no tiene la misma característica, pero sí al jugador que iba a ocupar esa ausencia antes de que saliera. O sea, ahora ya no podemos buscar su sustituto porque ese estaba antes, lo hemos traído antes. Yo creo que hay mucho más parecido que diferencias entre Condovías y Envías, mucho más semejanza que diferencias. Evidentemente no hay dos jugadores iguales, pero que tienen características similares a esta, digo también yo que sí.